Soy el Teniente Coronel de la Policía Nacional, Freddy Bautista, llevó 23 años de servicio en la policía, de ellos cerca de 15 años dedicados a la investigación criminal y los últimos 11, al tema de la delincuencia informática y digamos que en ese marco ingresa plenamente el concepto de telefonía móvil y el auge que ha tenido en los últimos años esta temática. Yo digamos que quise iniciar inicialmente, pues presentarles a ustedes cuál ha sido como el diagnóstico de lo que hemos encontrado en los últimos años, con esta primera gráfica lo que quiero referenciarles a ustedes es la evolución de las conductas y aterrizarlos, ¿por qué? Porque digamos que he dividido la presentación mía pensando un poco en qué podíamos compartir con ustedes o qué debíamos compartir con ustedes y les… la traigo como en tres partes, la primera algo que tiene que ver con lo físico, la segunda algo que tiene que ver con lo lógico que casi que ya fue tocado en la presentación que me antecedió y lo tercero, cómo también los teléfonos nos sirven a nosotros dentro del tema de las investigaciones. Entonces con esto simplemente como para entrar en contexto un poco quiero referirles que con la entrada en vigencia en el año 2009 de la ley 1273 o la ley de protección de datos y de la información, recordemos que hasta el año 2009 Colombia únicamente contaba con un pequeño artículo, yo le llamo pequeño porque estaba casi que inconcluso también en el código penal colombiano y en el artículo 195 que hablaba del acceso abusivo a un sistema informático, era la única normativa penal que teníamos respecto al delito informático. Con la expedición de la ley 1273 en enero del 2009 se crean, creo que son nueve o diez tipos penales, entre ellos pues algunos que aplican o que estamos utilizando frente al tema del fenómeno de la seguridad en computación móvil. Para hacerles un resumen breve, en el 2009 aparece en Colombia como delito, por ejemplo la violación de datos personales, el acceso a sistema abusivo a sistema informático, la obstaculización de un sistema informático, el uso de código malicioso, la suplantación de sitios web, el daño informático, entre otras conductas. Esto señala pues el crecimiento que hubo de un 480% entre el 2010 comparado con el 2009 que nos llevó a tener cerca de 590 denuncias el primer año estrenando ley, 997 denuncias en el 2010 y cerrando el 2011 con 1.446 casos de delitos informáticos en Colombia, digamos como para que vayamos entendiendo un poco el contexto. Yo sigo con algunas cifras y esto también es para contarles algo de… estábamos en la redacción de una estrategia integral contra la ciberdelincuencia y estábamos haciendo un diagnóstico para georreferenciar el problema, la problemática en Colombia, encontrábamos estas cifras tomadas de estudios del Ministerio de las TICs, donde se habla de 47 millones 747 mil 912 abonados en Colombia, telefónicos, es decir, hay 103.7 líneas o abonados por 100 usuarios por cada 100 colombianos en nuestro país, para que miren ustedes un poco la dimensión. Y esta cifra que tomo acá, que corresponde al tercer trimestre del 2010… del 2011, perdón, porque creo que no está el estudio finalizado para el último trimestre del año que recientemente terminó, tenemos 4 millones 596 mil 319 suscriptores de banda ancha, esto señala, digamos, un crecimiento del 46% comparado con el mismo periodo de tiempo del 2010, para que vean ustedes muchos de estos servicios también y de cifras que presenta el Ministerio de las TICs, inclusive un estudio que hacía el DANE, en donde señalaba que hay 83 de cada 100 hogares colombianos y yo creo que se quedaron un poco cortos en el tema del contexto de lo nacional, pero si nos vamos al urbano, subió un 92% de los hogares colombianos tienen teléfono celular, desplazando al televisor como, digamos, dispositivo, si podemos llamar electrónico, más popular que había en el país, 19.3% de los hogares en Colombia tienen acceso a internet y digamos con esto es para llevarles a ustedes cómo, pues va de la mano todo este auge con esta problemática que hemos tenido creciente. ¿Qué es lo que más la gente nos denuncia? Y es estas cifras que tengo aquí abajo. Lo que más nos denuncian son las suplantaciones web, el tema de phishing, que pues no voy a entrar a explicarlo por todos conocidos, que es tomar un sitio real y básicamente presentar una copia exacta en la red e inducir al error a la persona para que se conecte a él, con un 30.8% de las denuncias que nos llegan al CAI virtual. Estas denuncias no se corresponden a estas 1.500, aquí tenemos más o menos unos 132 mil conexiones a través de correos electrónicos que nos enviaron el año pasado, conexiones a un chat interactivo que tenemos en la página de delitosinformáticos.go.co de la policía, donde 24.7 tenemos un chat interactivo con los ciudadanos y a través de correos electrónicos, como les decía, y consultas de orden telefónico. El 30.8% de esas consultas fueron por phishing, el 12.7% por skimming, el skimming se refiere al fraude con tarjetas de crédito y señalé este y por eso lo traje, el tema del smishing con el 10.3%, que es el smishing, el smishing va directamente relacionado con el tema de la gráfica que está aquí detrás mío o esta que está allí, que tiene que ver con el tema de los mensajes de texto fraudulentos que se envían a través precisamente de teléfonos móviles o teléfonos celulares. Señalábamos cerrando, tal vez a mediados del año anterior o principios del año 2011 y hasta mediados del año anterior que creíamos que tal vez era el ataque informático pues que más masivo que había sufrido Colombia y yo me atrevo a asegurar que no hay una persona acá en el auditorio que no haya recibido un mensaje de este tipo, como el que traigo de ejemplo, o algún amigo o alguien que conozca que le haya contado este tema y esto nos llevó también a plantear y digamos habla en parte del porqué toda esta penetración de las tecnologías es utilizada también por los delincuentes. Estos mensajes nos llevaron a nosotros a diseñar una estrategia con el Ministerio de Defensa, con el alto consejero para la Seguridad Ciudadana, que nos llevó a reubicar algunos personajes que estaban privados de la libertad en Picaleña, que estaban privados de la libertad en La Picota y establecer como el top de los principales extorsionistas, porque esto finalmente son estafas de tipo carcelario o fraude de tipo carcelario, en donde ellos tienen todo el día para estar, para que la persona les llame y ellos contestar y simular centrales telefónicas en donde lo que simulan o lo que ofrecen a la persona vehículos último modelo, tarjetas débito con 15 millones de pesos, motocicletas, etcétera, básicamente digamos que los fraudes que se presentaron fueron altísimos. Ya entrados como en contexto un poco de la problemática, les decía que lo primero que quería abordar era el campo de lo lógico, ya se tocaron algunos puntos, yo simplemente quiero referir a algo de las cosas que más nos han sorprendido a nosotros y fue casos en donde ustedes saben que algunos teléfonos móviles permiten por ejemplo crear redes wifi o redes wifi del usuario porque puede conectarse con cinco o seis equipos a su alrededor, lo que encontramos por ejemplo en algunos cafés o en algunos sitios de venta de café, inclusive en el aeropuerto tuvimos un caso en el terminal de transporte, otro aviso sin que pudiéramos dar con el responsable en donde se genera la conexión, se le permite la conexión a la persona, es decir se simula por ejemplo wifi terminal Bogotá, le ponemos ese nombre y la persona viene y se conecta con un dispositivo porque cree que en realidad la wifi está abierta y es segura y lo que encontramos es que estaban utilizándose dispositivos móviles para este tipo, simular una red inalámbrica segura para que la persona que llegue con la facilidad que permite el teléfono, a partir de ella pues generar con sniffer o con usmeadores, tomar todo el paquete de datos que se está transmitiendo por parte de ese usuario desprevenido, creyendo que está conectado a una red segura, lo está haciendo una red simulada por un delincuente. Eso es lo primero, esto ya lo hablamos, esto era algunos cuestionamientos que yo traía y es entender necesariamente de que obviamente los sistemas operativos como tal pues son objeto de desarrollos maliciosos para atacarlos, yo digamos hago simplemente el paralelo, son computadoras, son lo que más pequeñas, más portátiles y por eso los delincuentes pues también desarrollan así como se elaboran troyanos, como se elaboran virus, como se desarrollan programas espías pues para contaminar precisamente estos dispositivos. obviamente que eso, el impacto que pueden tener este tipo de ataques depende de la cultura de seguridad o de la higiene informática que llamo yo, del uso que tenga el usuario de la descarga insegura o de aplicaciones, bueno no de aplicaciones, de la descarga segura que tenga de compartir archivos y otro tema que hemos encontrado ya recurrente también es la posibilidad de contaminación a través inclusive de mensajes de texto que pueden traer un enlace de una línea de actualización de software de un equipo y llevar a un sitio falso en donde tenga, digamos, ya no el mensaje lleve embebido el programa espía, sino que lo tenga alojado en otro sitio y simplemente lleve un enlace y en una conexión que se haga por parte del usuario del teléfono, acceder a ese sitio y descargar de allí digamos el malware, es algo en lo que estamos trabajando pero sabemos que se viene haciendo. En tercer lugar, eso era lo que les hablaba de lo lógico, pasemos a lo físico porque hay que tocarlo acá por ser un dispositivo de tanto uso, de tanta masificación, tan popular, pues los delincuentes también encontraron en él una oportunidad de establecer una economía del crimen, una economía criminal y por eso pues se convirtió desafortunadamente el hurto de teléfonos celulares en el delito de que mayor percepción de inseguridad le generó a los colombianos, principalmente en las grandes capitales el año anterior. Eso pues obviamente es una problemática que es regional, no podría decir yo global, pero sí al menos Latinoamérica sufre esta problemática, investigando un poco para atender esta problemática y entenderla digamos que hicimos unas averiguaciones, Ecuador reportó cerca de 365 mil teléfonos hurtados a través de su superintendencia de telecomunicaciones, Venezuela tiene cifras no oficiales de un millón doscientos, Colombia y aquí tengo que hacer una claridad, hemos trabajado de la mano con los operadores, solo recibimos respuesta de dos que nos entregaron estos reportes de hurtos en 2010 y 2011, esto hace parte de una investigación que ya pues se encuentra en etapa de juicio y que ya es pública, por eso la comento, Comcel que es el que tiene la mayor franja de mercado no nos reportó el número total de hurtos, por eso el estimado del universo de hurto de teléfonos en Colombia sigue siendo digamos como una nube gris, algunos lo estiman que está por arriba de los dos millones de teléfonos, oficialmente recibimos reporte de cerca de 300 mil teléfonos. ¿Qué es lo que ocurre con este fenómeno? Pues hay dos, digamos que hay tres caminos, el primero tiene que ver con el tráfico internacional que se da, ya ha develado, ya ha comprobado a través de capturas de ciudadanos extranjeros y nacionales propios nuestros involucrados en esta cadena de crimen y es el tráfico hacia Ecuador, hacia Venezuela, hacia Perú y hacia Argentina, tráfico que se hace y eso da muestra de lo lucrativo del negocio a través de vuelos comerciales por ciudadanos que llegan al aeropuerto, que logran camuflar o esconder las tarjetas madre o las tarjetas, las motherboard del teléfono porque no llevan el aparato completo sino lo que hacen es que lo desguazan y llevan la tarjeta simplemente, la protegen para que por efectos del viaje no se vaya a dañar y en un maletín muy pequeño pueden llevar 200, 300, 400 tarjetas madre, que llevan a la Argentina y allí en los mismos lugares, digamos informales, de mercado informal que conocemos nosotros acá y que acá acuñamos el término de San Andresitos pero pues no es exclusivo de ellos porque hay otros sitios alternos o satélites a los San Andresitos donde se da el mercado negro, intercambian las tarjetas nuestras por tarjetas que ellos tienen allá y las traen a nuestro país, pues utilizando que en parte la, digamos que todavía no y yo no me voy a meter en ese campo porque hay una, hay un representante de Tigo que seguramente nos hablará frente al tema o alguien nos hablará frente al tema de las listas negativas y positivas pero digamos que aprovechando que el tema no funciona aún y no despega tan bien como debería despegar y entonces la lista de teléfonos hurtados en Perú, en Argentina, en Ecuador pues no es reportada a tiempo a Colombia y esos teléfonos son traídos, ensamblados nuevamente acá y activados en nuestras redes colombianas. Igualmente, digamos que eso es lo que tiene que ver con Argentina y yo diría que en un margen y es increíble que resulte tal vez más pequeño de lo que pensamos, los smartphones se quedan en Colombia y son activados en las redes nuestras, también está en verificación y en investigación compromiso de parte y parte, pues digamos de concesionarios, adscritos, operadores que permiten la instalación, la activación o con manipulación de las listas o con manipulación de los equipos para modificar números e-mail y poderlos dar de alta dentro de las redes. Les decía que el negocio sigue siendo gris o este tema sigue siendo gris porque reportes propios de la policía hablan apenas de 25 mil 520 denuncias en sistema SPOA, que es esto, el sistema donde la persona va y denuncia y entra ya digamos a todo el tren investigativo con fiscalía, aborto y demás, 25 mil, todos pues la gran mayoría 18 mil 470 teléfonos vinculados a traco o a hurto a personas. Otra cifra para que ustedes miren la dimensión del tema, también establecimos cuánto vale modificar por ejemplo un e-mail y dependiendo la gama, dependiendo el modelo del teléfono pues les ponen unos precios que parten desde 17 dólares hasta 60 dólares dependiendo del modelo y la complejidad del equipo. El año pasado identificamos por ejemplo un ciudadano español argentino que venía y hacía el procedimiento pero los delincuentes colombianos pues copian el software y simplemente ya no es necesario que este señor venga y se instale en un hotel del centro donde los ladrones le iban y llevaban los teléfonos para que lo modificara, sino que ya lo que hacen es que están en capacidad de alterarle los números de identificación internacional móvil, el e-mail. Por ello la respuesta del Estado fue la expedición en junio del año pasado de la Ley de Seguridad Ciudadana, que su artículo 105 sanciona de 6 a 8 años de prisión a que manipule un equipo terminal móvil y aquí hay que aclarar que abrir bandas no es delito, lo que es delito es modificar el número e-mail con el ánimo de, porque verdad que es que con el ánimo de suplantar o con el ánimo de burlar los controles que implementan los operadores frente al tema de las listas negativas y las listas positivas. Creo que ya se me está agotando el tiempo y simplemente era para decirles también cómo el 90% de los equipos telefónicos, de los equipos que son analizados en nuestros laboratorios de informática forense son dispositivos de telefonía móvil, esto es lo que nos conlleva es otra visión, les decía que tenía tres visiones, la parte de lo lógico, la parte de lo físico y ahora la parte de la informática forense frente al tema de la computación móvil, es cada vez mayor obviamente la utilización de teléfonos para cometer delitos y por eso pues también hemos visto la necesidad de adquirir tecnología para el análisis especializado de estos dispositivos, obviamente todos los delitos, toda la gama amplia de delitos que en eso desafortunadamente nuestro país los ha sufrido durante los últimos años, décadas diría yo, pues ya también se tecnifican y es muy común que lleguen a nuestros laboratorios, obviamente blackberries, obviamente con sistemas de encriptación o encripción de voz, por ejemplo, sistemas seguros de archivo, de proteger, es decir, cuando se desarrolla y eso es algo bien particular, cuando se hace un desarrollo para la protección de la información, el delincuente también mira cómo lo puede utilizar para el mal, la particularidad que tienen algunos equipos MAC, por ejemplo, de generar, creo que es el file vault que se llama, que genera como un encapsulamiento de la información, lo utilizan los delincuentes, lo saben y lo ponen al servicio y nos llegan equipos y si no tenemos el conocimiento o lo que está pasando con el Windows 7, con el Bill Locker, por ejemplo, que también, que si no se tiene la contraseña, se bloquea totalmente y es muy difícil, pues igual nos ocurre a nosotros con los teléfonos, por eso pues tenemos suites o tenemos unos gabinetes para análisis de teléfono celular, herramientas que existen en el mercado, disponibles para recuperar obviamente mensajes, para extraer información, para verificar inclusive el estado del teléfono, si ha sido objeto de algún tipo de manipulación con programa malicioso y en ese sentido, pues digamos, estamos trabajando. Me ha quedado en la charla y no había adelantado, entonces dirán, pues esto es parte de los equipos que tenemos, son unos equipos portátiles, digamos muy sencillos de manejar, pero muy útiles como herramienta de trabajo. Simplemente los datos de contacto nuestros, está la página web donde estamos, vamos a hacer un paso al tema del centro cibernético policial, eso suena como de avanzada y corresponde a un documento COMPES, un documento del Consejo Política Estatal que dispuso en julio del año 2011, que a 31 de diciembre la Policía Nacional debería poner al servicio un centro, digamos, de atención más grande que el que teníamos al fenómeno de delitos informáticos, el Ministerio de Defensa Implementar era algo que se llama SECOG, que es Comando Conjunto Cibernético que maneja el tema de ciberseguridad y ciberdefensa y a nivel también de Ministerio la creación de un CERT de Colombia, un equipo de respuesta a incidentes de computadoras, de seguridad computadoras en Colombia. Están los datos de contacto nuestros, los correos y pues quedamos abiertos al espacio y preguntas, no sé si es al final del… bueno, muchísimas gracias.